feliz día de los santos primero de noviembre del 2014 píldoras de fe narra la propia yola les voy a hablar de un santo muy interesante que se llama san quintín él es un mártir del año 287 después de cristo y su día festivo fue el día de ayer el 31 octubre mi amigo julio envió este este historia por mail y me pareció tan interesante que se las voy a leer fue quintín hijo de un senador romano muy apresado de la gente se hizo amigo del papa san marcelino quien lo bautizó el más grande deseo de quintín era hacer que muchas personas conocieran y amarán a jesucristo y poder derramar su sangre por defender la religión cuando el papa san callo organizó una expedición de misioneros para ir a evangelizar a francia quintín fue escogido para formar parte de ese grupo de evangelizadores dirigido por jefe de la misión san luciano fue enviado quintín a la ciudad de amiens la cual ya había sido evangelizada en otros tiempos por san fermín por lo cual hubo un nutrido grupo de cristianos que le ayudaron allí a extender la religión quintín y sus compañeros se dedicaron con tan grande entusiasmo a predicar que muy pronto ya en amiens hubo una de las iglesias locales más fervorosas fervorosas del país nuestro santo había recibido de dios el don de sanación y así al imponer las manos lograba la curación de ciegos mudos paralíticos y demás enfermos había recibido también de nuestro señor un poder especial para alejar los malos espíritus y eran muchas las personas que se veían libres de los ataques del diablo al recibir la bendición de san quintín esto atraía más y más fieles a la religión verdadera los templos paganos se quedaban vacíos los sacerdotes de los ídolos ya no tenían oficio mientras que los templos de los seguidores de jesucristo se llenaban cada vez más y más qué importante es un buen líder a un buen sacerdote los sacerdotes paganos se quejaron ante el gobernador ricio varo diciéndole que la religión de los dioses de roma se iba a quedar sin seguidores si quintín seguía predicando y haciendo prodigios ricio varo que conocía la noble familia de nuestro santo lo llamó y le echó en cara que un hijo de tan famoso senador romano se dedicara a propagar la religión de un crucificado quintín le dijo que ese crucificado ya había resucitado y que ahora el rey y señor de cielos y tierra y que por lo tanto para él era un honor mucho más grande ser seguidor de jesucristo que ser hijo de un senador romano el gobernador hizo azotar muy cruelmente a quintín y encerrarlo en un oscuro calabozo amarrado con fuertes cadenas pero por la noche se le soltaron las cadenas y sin saber cómo el santo se encontró libre en la calle al día siguiente estaba de nuevo predicando a la gente entonces el gobernador lo mandó a poner preso otra vez y después de atormentarlo con terribles torturas mandó que le cortaran la cabeza y voló al cielo a recibir el premio que cristo ha prometido para quienes se declaran a favor de él en la tierra hay que ser pronto para escuchar y lento para responder sagradas escrituras esclesiastes 5 11 que tengas un buen día de los santos y que dios te bendiga